¡Hola mis duas! Muy buenas chicas, bienvenidos un día más a nuestro canal Yo soy Kevin, el humilde Y yo soy Aleida ¡Vamos a Sansa! Chicos, se viene un nuevo vídeo al canal Son las 8 y 35 de la tarde Es 6 de junio Venimos a hacer una sesión de fotos Y hemos visto un vídeo en Youtube De las bichetas Que probaban Burger King después de 3 meses Nosotros llevamos 3 meses y pico Casi 4 quizá Muero de ganas por comerme Un Burger King No, Burger King no, yo quiero McDonald's No, Burger King Esto lo tendríamos que haber hablado antes de grabar Yo quiero Burger King Burger King Pues pedimos para ti Burger y para mi McDonald's Yo no quiero McDonald's Ay, yo no quiero Burger King Sí, ya lo has dicho No, no Lo has dicho No, no, que no voy a comer Burger King Quiero McDonald's Bueno, pues nada Ahora nos peleamos por el camino y decidimos 5 minutos después Mirad el tipo Buen chito Él también quiere Burger King Pero se lo va a comer con la tetita La han hecho foto muy bonita que sí Mirad que grande está 4 meses Por cierto La sesión de fotos que nos han hecho Nos la ha hecho nuestra Elodie Que nos ha hecho una sesión Que vais a flipar Los que queráis ver la sesión Vamos a ir subiendo fotos en nuestro Instagram Y os dejo el Instagram De fotografía de Elodie Para que podáis ver las fotos que vaya colgando ella Vais a morir de amor Bueno, pues al final estamos en Burger King Aquí no se ve Pero allí atrás hay McDonald's también Y voy a pedir de McDonald's yo Hemos venido Porque primero de todo Que a casa no nos lo traen Son unos cabrones Y segundo porque estábamos al lado O sea, estábamos pegaditos Entonces ya aprovechábamos Y compramos esto Lo probamos y nos grabamos Y vemos nuestra super reacción Gracias por... Es que llora Hola Sí, el que necesites Hola, buenas Mira, te digo el código de la aplicación Dinamarca 271 Coca-Cola 0 Y salsa de queso Por favor Patatas normales o supremas Normales Siempre hay que revisar todo Porque siempre se les gusta Bueno, vamos al McDonald's 1 minuto y 37 segundos más tarde Bueno, pues ya estamos en el McDonald's Voy a intentar usar la aplicación Que siempre va mal O sea, no sé por qué le das a ofertas ¿Ves? Es que no falla O sea, no falla Que falla siempre Qué puta mierda de aplicación, tío Siempre, ¿eh? Es que no es de ahora Es de siempre Siempre McDonald's Un punto muy negativo Hola, buenas Buenas Había pedido Como de una vez Tengo hoy una hamburguesa Desde el carro Desde el carro Desde el 7-30 ¿Verdad? Voy ¿Verdad? 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 Hola ¿Verdad? 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 Ya viene, ya viene, ya viene Hola Ya tiene un cubo de nagues, ¿no? Sí, correcto Muy bien, muchas gracias Y como os he dicho antes Revisadlo ¿Verdad? 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 Bueno, pues ya lo tenemos todo listo Nos vamos para casa Y lo comemos Bueno chicos, pues ya hemos llegado a casa por fin Se nos ha hecho un poco tarde Son ya casi las 10 porque hemos dormido primero al peque Primero va mi niño Y luego nosotros Así que posiblemente esto esté más tieso Lo que te iba a decir ahora, ¿sabes qué se te ha quedado esto? Te he hecho una mierda, ¿no? Mira Mira qué primera reacción vamos a tener Bueno, está pasteloso A ver No tienen sal, no le han puesto sal Esto sí tiene sal, pero está Bueno, es que sabe a cartón Pues prueba esta Uy, pero están pegadas, ¿verdad? Están más buenas de estas Es que las he echado más gruesas Esto es una mierda, no tiene sal, ¿por qué no le ponéis sal? McDonald's, muy mal hoy McDonald's Muy mal Pues toma McDonald's Es su salsa preferida, la de queso A ver si quiero probarlo Dios mío, como lo he echado de menos Sí Brutal lo que he echado de menos esto Está muy buena, ¿eh? Mira, le he cogido un cubo de nuggets de estos Porque a mí me gusta mucho coger alitas Aquí hay un montón, no nos las grabamos nunca Pero ya que hacíamos el vídeo, voy a hacerlo bien Por cierto, nos han echado un cojón de ketchup Pero muchísimo, mira Vamos a hacerlo miniatura A ver, para hacerle la miniatura Venga Pero si se pasa una mierda de miniatura esto Que fea No, no Lo que no has cogido es postre Pero si tienes aquí un montón de helado Ya, pero no es lo mismo Es del McDonald's o del burger Yo no tengo cañita, pero me parece bien, ¿eh? Porque ahora se lleva a beber así Esto es un espectáculo del señor Sabe a agua Te acabas de retiro el hielo, jodete Qué mierda Oh, qué bueno están los naves ¿Has probado los naves? Mmm, están calentitos todavía Porque hay muchos Bueno, no me acordaba de este sabor Me he cogido también una hamburguesa de un euro A ver ¿Qué tiene aquí? Y pedazo de bocado que me he metido, ¿sabes? Es que la chava de menos también Ojalá te haya escondido el pepinillo, que no te gusta No, es mía Toma, muerta, que cae el pepinillo Oye No, no, ahora te jodes No No, no, no No, hombre, ya te lo digo yo Mira No Ahora, tío, me ha dejado así una hamburguesa ¿Veis el karma? El karma Música, ¿eh? Por cierto El pedazo de bocado que me has metido Yo ni la he probado Tío, pedazo de bocado, ¿eh? Te has llevado todas las cebollas, eso sí Porque no es el pestazo que echas Dame eso ¡Ah! ¡Oh! Tío Qué mordico me has metido Me ha mordido En polla ¡No te he mordido! Se te ha escurriendo pa' dentro Cuidado Qué mala leche tienes, ¿eh? ¿Qué no tiene? No quiere que le robe comida A la tía ¡Ah! Me muere Que no tiene que morder Te lo juro que no Yo me ha reventado la boca ¡Qué peste! ¿Cómo está? Al menos comer eso, ¿eh? Llevamos desde febrero seguramente Cuando nació el niño o marzo como mucho Cuando nació el niño en el hospital Hombre, algún día más comimos Que yo fui con tu hermana y con el niño al McDonald's Ah, es verdad Pero es que tenía el niño días Bueno, pero ¿hemos comido o no hemos comido? Muy buena esa cebolla, ¿eh? Ay, tía, déjame, hombre Me estás amanejando la comida, ¿eh? Vete a la habitación Lo más bueno de todos los naves de McDonald's Qué decepción Con las ganas que tenía de comer Esto... Esto sí está bueno Esto es de la cebo Yo me he cogido una viking Si lo he dicho ya, eso Me he cogido de comer No te vas a comer, ¿eh? Pues estoy lleno, ¿eh? Me está costando Hay que decir que llevo muchos días comiendo muy sano Y me está costando la vida ahora Dejad en los comentarios si queréis un vídeo respondiendo preguntas comiendo Si lo que os íbamos a decir, os íbamos a contar Vamos a hablar de tú a tú De mí a mí De yo a yo Como habréis notado en el canal Ha habido un mini parón un poquito Desde que ha nacido el baby Nos cuesta un pelín más subir vídeos Entonces hemos buscado una solución Hemos puesto el ordenador que teníamos en la habitación donde duerme Muy bonito Es que eso Esto lo que hemos hecho ahora es coger el ordenador Lo hemos metido en el comedor Y así podemos editar por las noches mientras él duerme Intentaremos al menos subir el vídeo que hacíamos cada semana Pero sí o sí Ya teniendo aquí el ordenador Y si puedo yo en el portátil intentaremos subir otro Eso ya lo veremos Pero al menos hemos buscado una pequeña solución Me cuelo un segundito por aquí Porque quiero que veáis como realmente estamos Como dos tontos comiendo sin hablar Embobado Bueno, os lo dejo por aquí Y así podéis verlo Esto se subiera antes de que el reencuentro No Ya no te quedas hasta de queso, ¿eh? Dios mío, ¿qué hago? Cógete mayonesa Muy bien Venga No, no, que yo no quiero Juega ¿Te acuerdas lo que te pasó con la facota? Sí, no quiero A hueco Después de aquí me voy a cagar O sea, eso ya lo tomo todo Pero si acabas de venir Pero porque he ido a hacer hueco Ahora esto se llena Pero esto es de evacuación rápida Verás tú Que yo no sé cómo dice Me voy al baño Elige el momento que se va al baño Y hace Yo no entiendo Claro, porque siempre tengo ganas Y si voy ahora, también hago ¿Serio? Claro, eso sabes, ¿no? Es como una fuente Con un grifo Entonces vas sin el grifo Y aquí sale agua Pues esto es lo mismo Pero cómo puede ser No entiendo Que va suelto, como gavete Es un poder lo tuyo De cada vez que vayas al baño Poder cagar Sí, sí Yo también lo pienso Hay gente que nace como cualidades en la vida ¿Cuálidades? Que tú no tengas ninguna cualidad Ningún talento oculto No es mi culpa Es lo que tiene La verdad es que eres talentoso, ¿eh? Buah Porque tú no lo has visto Ya te lo grabaré O luego te llamo No Te digo, venga, ven, ven Así lo ves Ya veo el título Pongo el mamá de la por primera vez Y acabamos hablando de mierda Un titulato, vamos Una cosa Así la conquiste Yo me nací hablando de mierda Me dijo, fascinante Cuéntame más ¿Te han dicho que una vez que eres más agradable? ¿Qué? Me sube la Coca-Cola Me sube la... Me se da cuenta que no tiene gracia Es que no se da cuenta Pero, vamos a ver Yo no intento hacer gracia a nadie Yo intento alegrarme la vida Con mis canciones A ver, tenía no sé, pero pena Habla un montón Bueno A mí me doy alegría Nena, el micro Yo ya lo siento, eh Pero todo el vídeo hablando con la boca llena Hombre, a ver Tenéis que ver un vídeo comiendo Yo cuando como en mi casa No hablo ¿Cómo? Yo sí hablo Tú siempre Tú lo que no callas Qué diferente Y he hecho el perdigón al de frente Quedan seis Nos hemos comido entre los dos 19 Nena, como ginkas, eh Ya se te cae el perdigón Con la tontería de que yo estoy hablando La tía ahí, pico-pico Venga, toma Tú mete en una, que no lo has probado Escúchame Creo que voy a acabar vomitando Ya me sabes hasta malo Ya me empezó muy bien el vídeo Y vamos a acabar despotricando de McDonald's Burger No, Burger no, McDonald's Burger Se me acaba de acabar la batería de la cámara Así que he ido a por otra Y os enseño más o menos Cómo ha quedado la cosa Qué guardada, qué guardada Estoy embarazada Ay, tenemos aquí a otro bebé El marito de Laren Mira Hola Chicos, estoy reventada de comer Ahora a dormir a gustico así Ahora toca un poco de postre Hombre, te cago en postre Hombre, ahora un elaito, un mochi de esos Me lo como, eh Buenísimo de Mercadona Lo recomiendo Bueno, pues nada, chicos Que ha sido hoy un vídeo un poco más light Pero queríamos subir contenido Y no sé qué más ya Que decir Hostia, el comentario tú lo tenéis Me acordaba Imagínate si hace tiempo que no grabamos vídeo Pues como siempre En el final del vídeo Se viene con nosotros El comentario dual ¿Qué haces? De la semana Que es para Porque yo lo valgo Y no es que lo valga yo Sino que lo vale La dual que he comentado Que pone Que pone Que pone Mis cojones en escabeche Me parto Ay Kevin, que bueno Ja, 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 ja De verdad Sois la hostia Me parto con vuestro humor Qué pena que no podáis subir más vídeos Estamos en ello Estamos en ello Hace mucho que os sigo Pero creo que es la primera vez que comento Y Kevin, decirte que tienes un humor Y unas ironías que me chiflan Pero con la compañía de la leída Por supuesto Yo también conocí a mi marido Como vosotros En el chat Pues Porque yo lo valgo Muchísimas gracias por comentarnos Un besazo Nos encanta que te encanten los vídeos Que te encanten las grafietas De esta persona Y conociste a Ah, que me está dando un tiro en el pulmón Muérete ya Decía que conociste a tu marido en el chat Y seguro que cuando lo cuentas por ahí Te miran con cara de Que loco Que poco romántico, ¿no? Pues mira, así somos nosotros Como nosotros Y aquí estamos Aguantándonos el uno al otro Es que no había nadie más en el chat ese día Nadie nos contestaba Y coincidimos nosotros dos Como dos retrasados Bueno chicos Ya os lo he dicho Que le deis a la campanita Que le deis al botón de like Suscribir O el de dislike También le podéis dar Que también os gustan los dislike Y que os queremos mucho Que nos vemos pronto Hasta otra Una pelota Uy, que está la cara No me he dejado allá Venga, va No me he dejado allá No me he dejado allá